Gracias, y es que diferentes cementerios en toda la República de Guatemala ya se preparan para recibir a sus visitantes este 1 de noviembre, ya que muchas personas ese día aprovechan para poder venir y adornar a sus seres queridos. Nosotros estamos ubicados en el cementerio de Santa Lucía, Milpasaltas, esto en Zacatepeque, y hemos podido observar que muchas personas aprovechando estos días han venido ya a adornar a sus fieles difuntos antes del 1 de noviembre para evitar esta aglomeración de personas que se hace cada 1 de noviembre en los diferentes cementerios de Guatemala. Esta es la apreciación que nosotros tenemos de este cementerio, el cual ya tiene diferentes tumbas pintadas de colores, ya recordemos que en los diferentes pueblos pintan las tumbas de colores para poder darle vida a la muerte, valga la redundancia, valga esta frase, para no dejar morir el recuerdo de un ser querido. Y es así como en este cementerio de Santa Lucía, Milpasaltas, se ve este colorido también de las personas que ya han venido a pintar los mausoleos, las tumbas de sus seres queridos y algunos que ya han venido a colocar flores. Y el dato curioso es que son flores de un material diferente, no son flores naturales. Esto para que perduren mucho más tiempo y puedan pasar este 1 de noviembre de una manera colorida y celebrando este Día de los Santos y este 2 de noviembre celebrando a los fieles difuntos. Esta es la información que tenemos, esto es el colorido y la forma que ya han venido a adornar a sus difuntos, la mayoría de personas de este municipio de Zacatepeque, que es Santa Lucía, Milpasaltas. Volvemos con ustedes al set principal. Bueno y es que seguramente Joel no solo se hará en este cementerio de Santa Lucía, Milpasaltas, sino será la constante en los días posteriores en los diferentes cementerios en donde los guatemaltecos se acercan a compartir ese tiempo con sus difuntos y adornarán y limpiarán todos los lugares cercanos a los cementerios. Así que préstele mucha atención porque recuerde que también podrían subir de precio las flores y es por eso que aún las autoridades pues hacen diferentes monitoreos.